Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 8 de la serie de Metal Gear 5 de Phantom Pain. En la misión, en el capítulo anterior sí que terminé la misión lengua franca, el problema es que en el minuto 22 extraje al objetivo, pero me empané un poco, porque se ve que estaba demasiado centrada en el juego, en los guardias que venían, y pensé que no, que no lo había terminado, aunque lo dicen claramente, y solo tenía que salir del área. Seguí buscando al señor, y el problema es que ya lo había extraído. Es una situación un poco cómica, porque me cabreé, me frustré, estuve buscando al tío ese por todos lados, conseguí todos los recursos, todo, maté a todo Dios, y la verdad es que ya lo había hecho. Así que vamos con el capítulo 15, o sea, sí, el capítulo 15, Huellas de Fantasmas, que va de eliminar a todos los Walker Gears desplegados en la aldea abandonada de Dittadi. Vale, vamos a ver de qué va. Misión aceptada. Y supongo que esta es otra de las misiones que... Acabo de empezar media hora. Que debería ser secundaria, pero lo han puesto como principal. A ver si tiene algo de original o nuevo. Gracias, boss. Este contrato viene de la movilidad de la liberación de Angola, también conocido como el MPLA. El P.F. de Dittadi Abandoned Village ha sido producido con Walker Gears desplegados en la aldea de Dittadi. Tu trabajo es eliminar los todos. Destruirla, extranjera, lo que sea, lo que sea. Esto podría nos llevar más cerca a la aldea de Walker Gears desplegados en la aldea de Dittadi, Cipher. Buena suerte, boss. Bueno, tenemos varias opciones. Podemos reventarlos con bazooka o extraerlos matando primero, supongo, al conductor con el francotirador. Voy a probar esta opción más en sigilo que la otra. Porque si los mato a misilazos llamará mucho la atención. Llamará demasiado la atención. Así que de momento vamos a hacer bien las cosas y voy a ver si consigo extraer unos cuantos. Otra cosa que quiero conseguir es un vehículo. A ver si en una secundaria robo uno. Sé más o menos por dónde pasa uno. ¿Por la ciudad de las favelas? Deberían de pasar, que ya me ha pasado. Venirme uno, así que robaré uno. Así ya por lo menos tengo un vehículo y puedo coger a otro compañero que no sea el caballo para transportarlo. Vale, lo primero vamos a localizar las amenazas. O sea, vemos una aldea aparentemente bastante rota. Ya va a menos nada. Y, bueno, me esperaba más de walkers de esos. Pero a simple vista no los veo. No sé si es que los pueden camuflar o vas a ver. Los objetivos han sido desplazados a ese desplazamiento. Find y eliminar a todos ellos. Análisis completa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Cuidado Que por ahí... Tienen dos Vale, ya hay un vehículo así que lo puedes traer Por aquí Él Siempre visto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué cojones quieres? Ah, eso no explica por qué va a desnudar Los baños están bien, pero no puede ser sumergida ¿Qué está pasando? No, 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 no... ¿Qué está pasando? No, nunca. Es una fotosintesis Fotosintesis ¿Eso es la verdad de la staffa médica? No, la jury está aún fuera Esa es la única explicación de lo que hemos visto La grupo tenía un hombre con esa habilidad en su unión de Cobra Y no creemos que ella sea contagiosa Y algunos de sus trabajos... No puede ser Y esta cosa que piensas Me parece interesante Vale Y vamos a finalizar el capítulo Número 8 Intentaré a partir... Bueno, esto es que se me alarga un poco por esta misión secundaria Pero intentar hacer dos misiones por capítulo Si puede ser... ¿Y qué le pasa al parque la este? A Miller, que está enfadado porque tenemos a Quiet 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 ¿Dónde piensa que ella se va? ¿Quieres ir con la tienda? Eso será el día No veo un problema con ella Así que ella está con vosotros Ella es un golpe de golpe Es un buen scout Es un buen scout Es un buen entrenamiento para una opción clandestina Es más que puedo decir para los demás No hay nada de bien en este... Lo... Lo... Aquí ¡Hola ¡Bla! ¡Para marcada! ¡Esberta un minuto! ¡Claro! ¡Un punto acero! le sobra la pasta raro que si ¿y para eso para qué? ¿Puedes entrar? Esto es ridículo, ella no habla, ¿cómo podrías estar en comunicación? Cierto, me gusta trabajar en solo Tanta tontería de vídeo para una tontería de personaje que vale, es muy buena y todo lo que quieras, pero no sé, un men fallo que veo es que estoy centrando demasiado en cosas como el compañero este en concreto y otras cosas importantes por tanto y nada darle a like, favoritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio lo primero, es infiltrar un posto antes de ti y escalar los posiciones enemigos lo segundo, es enviarla a una posición de sniping y tenerla que cubrir tu enemigo ahora no están explicando las funciones de guay lo que no sé es si la usaré, ya veremos quizás la use para este capítulo a ver si nos es útil para el siguiente y bueno, me despido ya como ya he dicho, darle a like, favoritos y suscribiros nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego y y y